Oh gloria a Dios, yo quiero hablar con personas aquí que quizás tienen el oído muy afinado para escuchar a Goliat pero no la voz de Dios El problema de los que retroceden es que confían en su propia fuerza y tienen el oído tan afinado a lo que dicen los demás Que cuando los demás hablan ellos retroceden, echan para atrás pero la Biblia dice que había alguien Que tenía un pequeño llamado David, dice que apacentaba las ovejas de su padre y cuando apacentaba las ovejas del padre Dice que venían osos, los osos tienen más de siete pies, diez pies de altura También venían leones y los leones tienen una característica que cuando van al frente no vuelven atrás, no retroceden Y David sabe que hacía cuando venía un oso, o sea león, venía a comerse una de mis ovejas, él lo agarraba y lo mataba Levanta la mano por favor, a su nombre sea la gloria Yo quiero hablar con personas que Dios le está experimentando en el secreto Para que cuando estén delante de Goliat, no retrocedan ¡Aleluya! 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 Yo voy a ese aplauso como triste, denle ese aplauso a Cristo por favor Denle ese aplauso a Cristo con vida, que se sienta, aleluya Y si tú tienes esa boquita ahí, tú puedes decir santo, tú puedes decir gloria, tú puedes decir aleluya Hay gente todavía que están así como un tutu, mira, mira, mira Apláudale al Señor que no es para mí Apláudele para Cristo, que tú no sabes de qué Dios te quiere librar en esta hora Tú no sabes si tú aplaudiendo, todo infarto se va de tu vida Tú no sabes si así tú aplaudiendo, cualquier arteria atafada que tú tengas Se destape a su nombre, sea la gloria ¡Aleluya! Es para mí más que un placer, un honor El poder estar en este maravilloso culto Sean una vez más bienvenidos al lunes de avivamiento ¡Aleluya! Es para mí más que un honor, un placer Dios bendiga a mi esposa, a mi niño que anda por ahí Dios bendiga a la congregación A mi colega y hermano, a Neudy Peña Pastor, evangelista Neudy Peña ¡Amén! El pastor ya ¿Ustedes saben eso? ¿Ustedes no sabían eso? Poco lo sabían Ah, pero hoy lo saben, a Neudy Ya lo saben hoy Para que cuando tú mandes la carta, envíe la carta Tú un pastor de Dios, ¡Amén! Tenemos una palabra de parte de Dios Pretendo no ser muy extenso, pero sí consultancioso ¡Amén! Una palabra con sustancia, una palabra de cambio Ese sonidita está duro, a Neudy Déjame lo ahí, no lo mueva Que están ahí estos pa' ¡Pah! ¡Aleluya! Mire, sonríale a alguien Sonríale Señale los blazers Así, mira, me lo puso el doctor Sonríale Vamos, mira, abrace a alguien Quizá alguien hoy necesitaba un abrazo Muévete de tu asiento y abraza a alguien Mira, Dios está contigo Mira, Dios está contigo como poderoso gigante Aunque tú no lo creas, Dios está contigo En tu dificultad, Dios está contigo Dios te ha mostrado hoy, en este día Que está contigo como poderoso gigante ¡Oh, gloria a Dios! Mira, la diferencia De que un culto se dé glorioso Lo hace la adoración Si no disponemos a neudar, adorar Si no disponemos a exaltar al rey Algo sucede ¡Aleluya! Hoy tenemos un tema Poderosísimo Yo quiero que usted vaya a Hebreo 9 Hebreo 10 38 ¡Aleluya! Dios bendiga a la profesora Que la unieron Con un ministerio poderoso Dios mío, déjeme darle la mano a esta mujer de Dios ¡Aleluya! Perseverancia En medio de la circunstancia Y de la crisis En el nombre de Jesús Tiene que levantarse Mucho más ministerio De intercesión La importancia De un ministerio De intercesión Es que mantiene La iglesia de pie Es que mantiene Los evangelistas de pie Es que mantiene Los predicadores de pie Las adoradoras de pie Hebreo 10 38 Y por ser ella La poderosa palabra Del Señor La vamos a leer Bajo la comunión Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo ¡Amén! Y del Espíritu Santo ¡Amén! Dice así La palabra Del Señor Mal justo Vivirá Por la fe Y si Retrocediere No agradará A mi alma Pero nosotros No somos De lo que Retrocedemos Para perdición Sino de lo que Tienen fe Para preservación Del alma Padre Gracias Presénteme Vamos Padre Gracias Señor Jesús En esta hora Estamos en tus manos Dios Más que mi intelecto Más que lo que yo Hague estudiado Eres tú Mi Dios Soberano Rey En esta hora Estamos en tus manos Pidiéndote Dios mío Padre Que tú pongas La palabra Que tú pongas La ciencia Y sobre todo El de nuevo Padre Que tú vaya Libertando El que vino Atado Que tú vayas Rompiéndole La cadena Dios mío Padre Que tú rompas Los quites Las enfermedades Se vayan ahora En el dulce Nombre de Jesús Padre En esta hora Yo sé Que no todos Son guerreros Pero me uno A los guerreros Me uno A la guerrera En esta hora Para que así Señor Echemos este pleito En el nombre Poderoso de Jesús Amén Y amén Puede sentarse Y denle el aplauso A Cristo Por favor El tema Que hemos seleccionado Para hoy De parte del Señor Lo hemos titulado No hay retroceso Aleluya Aleluya Si nosotros Comenzamos a analizar Y ya faltando Cuántos días Para que se acabe el año Cuántos días Eh Dieciocho días Y tenemos Faltando esos Dieciocho días Y ya Venimos con una Trayestoria De guerra De batalla Me levanto Y sigo avanzando Puede ser Que un mes Ahora No haga nosotros Retroceder Como muchas personas En veces Retroceden Como muchas personas Aleluya Cuando está llegando Esta temporada Abandonan la iglesia Yo creo que no es tiempo De que nosotros Retrocedamos No es tiempo De que ahora Nosotros abandonemos Aleluya La milicia Del Señor Por tanto Yo quiero hablar Con personas aquí Y cuando Dios Trae una palabra Dios no la trae Por traerla Dios la trae Porque quizás Hay alguien Que el enemigo Quiere Oh gloria a Dios Hacer lo que retroceda Hacer lo que vuelva atrás Y a su nombre Gloria Yo sé que Dios Va a hacer algo Aquí muy grande Oh gloria a Dios Aleluya La mayoría de personas Cuando Están haciendo Algo Y no lo logran En su tiempo Siempre Siempre Se lamentan Y quieren Retroceder La mayoría de personas Cuando está haciendo algo Cuando quiere lograr algo Y le pone mucho empeño Y en ese empeño Y en ese empeño Que le ponen Ve que algo sale mal Que algo no sale Como quiere Se engongruñan Se ponen tristes Y abandonan todo Pero yo he conocido Personas Que a pesar De sus dificultades A pesar De que la cosa No está saliendo Como ellos quieren Pero tienen La fe genuina Para decirle A su proceso Yo no voy A retroceder Oh gloria a Dios Yo no voy A retroceder Hay personas Que sus mayores Acciones Compañía Y grandeza Que tienen Fueron en momentos ¿Sabe qué? Donde tenían Que soltar la toalla Y ellos dijeron Para mí No es un error Lo que me pasó Para mí Cinco veces Que yo haya hecho algo Y no haya salido Como yo quiero No es un error Lo que me está enseñando A mí Cómo va a salir bien A su nombre Sea la gloria Le vengo a hablar A personas aquí Que tienen tiempo Diciendo Es que lo he intentado Es que lo estoy haciendo Y no lo puedo lograr Es la manera Con la que Dios Te está hablando Que sin Dios No lo va a poder hacer ¡Ah! ¡Daba Sama! ¡Oh, Gloria a Dios! Tiene que seguir Intentándolo ¡Oh, Gloria! ¡Oh, Gloria! Y a Neudy Dios es experto En levantar Hombres y mujeres Apasionados ¿Sabe para qué? Para que le demuestren A los demás Que están en el suelo Que han dicho No voy a seguir Y decirle Yo estaba peor que tú Yo no tenía Las condiciones Yo no tenía Los recursos Tú lo tienes En tu mano Y te quieres rendir Te vengo a decir No retroceda No retroceda Hay personas Que han pasado Un grisol Hay personas Que han pasado Persecución Y sabe que No han retrocedido Tú sabes que hay Madre Que ahora mismo Se están lamentando Aunque su hijo Le estén dando De todo Aunque su hijo Este filmado Ahora mismo Tú sabes por qué Se están lamentando Porque ellos Intentaron abortar A su hijo Ellos intentaron Matarlo Se tiraron Se tiraron de barriga Bebieron té Y sabe que Dios no permitió Que el niño muera Era Dios Para enseñarle algo ¿Sabe que? Lo que Dios Va a enseñar Eso que tú querías Retroceder Es lo que te va a alimentar Ahora Es lo que te va a mantener A pie ahora Es lo que Aba Aba Caya Es lo que te va a ayudar El Espíritu de Dios Viene a hablarle A alguien Hoy El Espíritu de Dios Viene a decirle A alguien Lo que tú creías Que era un error Lo que tú creías Lo que tú creías Que ya se hubiera terminado Lo que tú creías Que ya Se acabó Dios viene a decirle Yo quiero que te anime Y entro a la casa Del alfarero ¿Sabe por qué? Porque en la casa Del alfarero Te voy a poner En la rueda Te voy a destruir Y te voy a hacer Como yo quiero Ay, 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 ay Hay cosas Que van a salir ¿Sabe por qué? Porque ya Dios Le puso la mano Ya Dios Te dio la dirección Ya Dios dijo Mi hija Estate tranquilo Que todo Está en mi Abbasanda Riva cátara Abbasayama Guau Le basayama El 90% De la persona Que dice Yo he fracasado Realmente no han fracasado Sino que se han detenido Hay gente Que lo que se han detenido A Neudi No fue que fracasaste Sielva ¿Sabe qué? Fue que cogiste Una vacaciones Ay, padre Ay, padre Y cuando se tiene Un proyecto No hay vacaciones Cuando se tiene Un proyecto No hay Que vuelva un risón No, no, no Cuando hay un proyecto Hay que seguir avanzando Mire Escucha esta palabra Aconteció una vez Que un hombre Tenía Un mapa Y el mapa Indicaba Donde estaba Un tesoro Y este hombre Tenía En sus recursos Tenía pala Tenía pico Y tenía carretilla Y también Tenía el mapa Y sabe Que aconteció Que el hombre Fue A donde Estaba indicado Que estaba el oro Haga así conmigo Comenzó a picar Siga picando El hombre Comenzó a picar Coja la pala Coja la pala Y comenzó A picar una carretilla Y sabe Que acontece El hombre Después de muchos Ratos El hombre Se cansó Ay, padre Diga conmigo Se cansó El hombre Nosotros Tenemos Características De este hombre ¿Sabe por qué? Porque aquel hombre Se cansó Y se cansó Tanto Que se fue Para su casa Y dejó El pico Dejó la pala Dejó el mapa Y dejó La carretilla Y venía Un hombre Casi Muriéndose Un hombre Que lo que Quería era una oportunidad Y sabe Que Encontró El mapa Lo primero Que hizo Fue Analizar El mapa Y miró Que el mapa Decía Que ahí había Tesoro Y sabe Que hizo El hombre Agarró El pico Agarró La pala La carretilla Y comenzó A picar Cuando dio El primer pico Ahí estaba Todo el oro Le vengo A decir A alguien Que si no Lo hace Otro Lo va a hacer Por ti Si tú No lo quieres La bendición Alguien La va a recibir Si tú No la quieres Alguien La va a tomar Aquel hombre Simplemente Cogió El pico Dio Un pico Y todo El oro Estaba Ahí Quizás Hoy Dios Te trajo A ti Con tu pico Y tu pala Y tú Sabes Donde está El mapa Y tú Sabes La dirección Y tienes Tiempo Cavando Y quizás Tú has dicho Aquí no hay Nada Ahí está Todo lo que Tú necesitas Solamente Dios te viene A decir No te rindas No retrocedas Aleluya Quizás tú Estás Luchando Con tu hijo Y tú Has dicho Ya aquí No hay Nada Estás Luchando Para que Tu esposo Venga Y tú Estás Diciendo Ya no hay Nada Yo quiero Decirte Sigue Intentándolo Hasta que Lo logres Porque Porque el que Pensó La buena Obra En ti La va Perfeccional Hasta el día De Cristo Pero Es Y no Retrocede Diga conmigo No retrocede Es Que es Imposible Después De Estar En este Tiempo Y Retroceder Ir No Atrás Yo quiero Hablarle a Alguien Que en una Ocasión Había un Rey Llamado Saúl Y este Rey Llamado Saúl Tuvo Una Pelea O vamos A poner Estaba En la Línea De Batalla Y había Un Gigante Llamado Goliat Y aquel Gigante Siempre Se paraba A decir Yo quiero Un Hombre Que Pelee Conmigo Y cuando Goliat Se ponía En la Línea De Batalla Saúl Retrocedía Hacia Atrás Ay Padre Oh Gloria A Dios Yo quiero Hablar Con Personas Aquí Que Quizás Tienen Oído Muy Afinado Para Escuchar A Goliat Pero No La Voz De Dios El Problema De Lo Que Retroceden Es Que Confían En Su Propia Fuerza Y Tienen El Oído Tan Afinado A Lo Que Dicen Los Demás Que Cuando Los Demás Hablan Ellos Retroceden Retroceden Echan Para Atrás Pero La Biblia Dice Que Había Alguien Que Tenía Una Característica Llamado David Dice Que Apacentaba Las Ovejas De Su Padre Y Cuando Apacentaba Las Ovejas Del Padre Dice Que Venían Osos Los Osos Tienen Más De Siete Pies Diez Pies De Altura También Venían Leones Y Los Leones Tienen Una Característica Que Cuando Van Al Frente No Vuelven Atrás No Retroceden Y David Sabe Que Hacía Cuando Venía Un Oso O sea León Venía A comerse Una De Mis Ovejas Él Lo Agarraba Y Lo Mataba Levanta La Mano Por Favor A su Nombre Sea La Gloria Yo Quiero Hablar Con Personas Que Dios Está Experimentando En El Secreto Para Que Cuando Estén Delante De Gol Ya No Retrocedan A Baza Macaya Wow Le Baza Catayaba Escuchen Esto El Padre Un Día Le Dice David Yo Quiero Que Me Le Envíe Que Vaya Y Me Le Lleve A Tus Hermanos Pan Y Queso Al Capitán Y Me Informe De Que Está Pasando Con Ellos Cuando David Entra A La Batalla A Donde Están Los Hermanos Inmediatamente Goliat Comienza A Decir Yo Quiero Un Hombre Que Pelee Conmigo Entonces Esto Llama La Atención De David Y Dice ¿Quién Este Incincunciso Que Se Atraga De Desafiar Al Pueblo De Israel Al Pueblo De Dios Y Dice David Cuando Llegas ¿Quién Este? Oh Gloria Del Hermano Se Le Aparece Al Frente Y Le Dice Yo Sé Que Tú Ha Venido Yo Conozco La Soberbia De Tu Corazón ¿Sabe Que? Yo Miré Una Característica En El Hermano De David Y Tenía Característica De Envidioso Y El Diablo Lo Estaba Usando ¿Sabe Por Que? Porque El Pero David Diga Conmigo Yo No Le Voy A Hacer Caso A Lo Elía Ale Así Pero Pon La Cara Así Dile Y Pregunta ¿Qué Le Van A Dar Al Que Mate El Incincunciso Ay Padre ¿Sabe Lo Que Está Diciendo David Yo No Soy Como Saúl Que Cuando Goliat Dice Yo Quiero Un Hombre Que Pele Conmigo Se Va Tras No Yo Yo Le Salgo Alante Y Le Digo A Goliat ¿Qué Lo Que Te Pasa A Ti Lo Que Pasa Es Que Goliat Era Experto Hablando Duro La Que Otro Le Están Huyendo Pero Cuando Enfrenta Esa Goliat De Ahí En Adelante No Te Van A Llamar Pastor De Oveja Te Van A Decir El Rey David Levanta La Mano Por Favor Pasando La Vaca Llamar Wow Los Saúl Son Aquel Tipo De Persona Que Solamente Quieren Aparentar Estar Delante Pero Es Con La Ayuda De Los Demás Diga Conmigo No Voy A Retroceder Aleluya Hay Palabras Aquí Que Usted Tiene Que Entender En Una Ocasión Primera De Samuel Capítulo Treinta Verso Uno Dice Una Historia Que Me Llama Mucho La Atención Y Dice De La Siguiente Manera Cuando David Y Sus Hombres Vinieron De Vinieron A Sicla Al Tercer Día Los De Amalé Habían Invadido Erneguer Y Acicla Y Habían Asolado Acicla Y Le Habían Prendido Fuego Escuche Esto Dice Que Le Habieran Prendido Fuego Dice Que Se Llevaron A Las Mujeres Se Llevaron A Los Hijos De David A Todas Las Mujeres A Los Ancianos Y A Todos Pero A Nadie Habieran Dado Muerte Y Dice Que Cuando Los Valientes De David Llegaron Juntamente Con David Vieron La Ciudad Encendiada Quemándose Hermanos Y Esta Gente Lloraron Dice La Biblia Hasta Que Le Faltaron La Fuerza En Medio De Que Le Faltaron La Fuerza Ellos Dijeron Algo Y Dijeron Vamos A Pedrear A David Ay Padre Yo Quiero Hablar Con Personas Aquí Hoy Sabe Que Que Eso Valiente De David Aquello Valiente A Neody Fueron Aquellos Que Eran Unos Cobaldes En La Cueva De Dulán Aquellos Eran Unos Cobaldes Y David Comenzó A Enseñar Estrategia De Guerra Estrategia De Batalla Y Acontece Algo Dice La Palabra De Dios Que Ellos Dijeron Vamos A Pedrear A David Y Como David Es Un Hombre Que No Retrocede Para Escuchen Esto El Padre Un Día Le Dice David Yo Quiero Que Me Le Envíe Que Vaya Y Me Le Lleve A Tus Hermanos Pan Y Queso Al Capitán Y Me Informe De Que Está Pasando Con Ellos Cuando David Entra A La Batalla A Donde Inmediatamente Goliat Comienza A Decir Yo Quiero Un Hombre Que Pelee Conmigo Entonces Esto Llama La Atención De David Y Dice ¿Quién Es Incincunciso Que Se Atraga A Desafiar Al Pueblo De Israel Al Pueblo De Dios Y Dice David Cuando Llega ¿Quién Este Oh Gloria Del Hermano Se Aparece Al Frente Y Le Dice Yo Sé Que Tu Ha Venido Yo Conozco La Soberbia De Tu Corazón ¿Sabe Que Yo Miré Una Característica En El Hermano De David Y Tenía Característica De Envidioso Y El Diablo Lo Estaba Usando ¿Sabe Por qué? Porque El Único Que Conoce Los Corazones Se Llama Dios Y El Único Que Quiere Imitar A Dios Es El Diablo Ay Papa Ay Papa Ay Papa Pero David Diga Conmigo Yo No Le Voy A Hacer Caso A Lo Elía Ale Así Pero Pon La Cara Así Dile Y Pregunta ¿Qué Le Van A Dar Al Que Mate El Incircunciso Ay Padre ¿Sabe Lo Que Está Diciendo David Yo No Soy Como Saúl Que Cuando Golià Dice Yo Quiero Un Hombre Que Pele Conmigo Se Va Tras No Yo Yo Le Salgo Adante Y Le Digo A Golià ¿Qué Lo Que Te Pasa A Ti Lo Que Pasa Es Que Goliat Era Experto Hablando Duro La Mayor De De Persona Que Retroceden Cuando Están Haciendo Algo Porque Alguien Le Dice Algo Fue Porque Te Llevaste De La Voz Y No De Lo Que Dios Te Dijo Escuche Que La Plataforma Tuya Para Decidirte Son Aquellos Goliat Que Otro Están Depreciando Son Aquellos Goliat Que Otro Le Están Huyendo Pero Cuando Enfrentes A Goliat De Ahí En Adelante No Te Van A Llamar Pastor De Oveja Te Los Saúl Son Aquel Tipo De Persona Que Solamente Quieren Aparentar Estar Delante Pero Es Con La Ayuda De Los Demás Diga Conmigo No Voy A Retroceder Aleluya Hay palabras Aquí Que Usted Tiene Que Entender En Una Ocasión Primera De Samuel Capítulo 30 Verso 1 Dice Una Historia Que Me Llama Mucho La Atención Y Dice De La Siguiente Manera Cuando David Y Sus Hombres Vinieron De Vinieron A Sicla Al Tercer Día Los De Amalé Habían Invadido Er Neguer Y A Sicla Y Habían Asolado A Sicla Y Le Habían Prendido Fuego Escuche Esto Dice Que Le Habieran Prendido Fuego Dice Que Se Llevaron A Las Mujeres Se Llevaron A Los Hijos De David A Todas Las Mujeres A Los Ancianos Y A Todos Pero A Nadie Habieran Dado Muerte Y Dice Que Cuando Los Valientes De David Llegaron Juntamente Con David Vieron Hermanos Y Esta Gente Lloraron Dice La Biblia Hasta Que Le Faltaron La Fuerza En Medio De Que Le Faltaron La Fuerza Ellos Dijeron Algo Y Dijeron Vamos A Pedrear A David Ay Padre Yo Quiero Hablar Con Personas Aquí Hoy Sabe Que Eso Valiente De David Aquello Valiente A Neudi Fueron Aquellos Que Eran Unos Cobaldes En La Cueva De Dulán Aquellos Eran Unos Cobaldes Y David Comenzó A Enseñar Estrategia De Guerra Estrategia De Batalla Y Acontece Algo Dice La Palabra De Dios Que Ellos Dijeron Vamos A Pedrear A David Y Como David Es Un Hombre Que No Retrocede Para Para Nada Sabe Que Hizo Mandó A Buscar El Elfo Y Cuando Buscaron El Elfo Consultó A Jehová Y Le Dijo A Jehová Jehová Ven Acá Puedo Perseguir A Esa Persona Que Se Llevaron Mi Familia Y Sabe Que Jehová Le Dijo Ve Porque Lo Alcanzará Porque El Hombre De Dios No Retrocede Por Las Amenazas De Los Demás El Hombre De Dios Busca Confirmaciones De Dios Y Dice Voy Para Ante Por Lo Mío Voy Para Ante Por Mi Familia Nada Me Va Detener